audio libro el manuscrito de magdalena narradora ajna gaia protocolos de entrenamiento en las alquimias de horus esta sección es para aquellos que desean explorar una práctica básica dentro de las alquimias de horus magdalena ofrece una forma avanzada a la práctica individual en el manuscrito pero esto puede resultar demasiado complejo para muchos lectores así que le pregunté si ella podría ofrecer una forma más simple de ejercicio preparatorio y este es el resultado el manuscrito no estaba planteado como un manual de enseñanza sino para transmitir un mensaje por tanto los subsiguientes protocolos sirven a la función de enseñanza ellos te ofrecerán la experiencia básica necesaria para entrar en la avanzada práctica de las dos serpientes mencionadas en el manuscrito de acuerdo a la magdalena las alquimias de horus eran la base tanto para aquellos en el camino solitario como para aquellos en la pareja la principal diferencia entre estos dos caminos es que la persona en el camino solitario debe generar la energía extra y los éxtasis de sus propios esfuerzos aquellos en sagrada relación tántrica adquieren la energía de los éxtasis necesarios de manera espontánea a través del acto sexual el jet o el sagrado camino de los chakras comienza en la base de la columna vertebral y ascienda atravesando la columna vertebral y el interior de la cabeza existe una vía jet secundaria que asciende desde el perineo directamente hasta la corona llamada la columna central o pilares central en algunas escuelas esotéricas se le conoce como el tubo pránico los ejercicios de entrenamiento a continuación usan ambas vías la tarea alquímica fundamental en relación con el jet es acumular suficiente energía para que pueda ser enviada a través de la vía y al interior de los centros de la cabeza los ejercicios de entrenamiento a continuación siguientes generan la energía necesaria gracias al poder de la respiración su propósito es el de familiarizarte con el sentir con la sensación física si quieres de la energía sutil ascendiendo por el jet la primera sección del protocolo de entrenamiento consiste en tres ejercicios diferentes el primero concierne al jet secundario el pilar o columna central que asciende directamente desde el perineo hasta la corona el segundo ejercicio tiene que ver con el jet primario que recorre la columna vertebral el tercer ejercicio trabaja con la energía después que llevada al interior de la cabeza la segunda sección del protocolo entrenamiento te familiarizará con cómo transformar la energía que se mueve a través del jet en una forma similar a una serpiente y finalmente el último ejercicio te familiarizará con la activación del camino de las dos serpientes experimentando la energía moviéndose simultáneamente a través de ambas vías lunar y solar precauciones al lector debido al hecho de que estos ejercicios traen energía al cerebro y en los centros superiores de las cabezas están contraindicados para algunas personas si ha sufrido una lesión en la cabeza o has experimentado un derrame cerebral habla con tu médico antes de proceder aquellos que se ofrecen de convulsiones como la epilepsia también deben buscar el consejo de sus médicos antes de realizar estas meditaciones y entrenamientos finalmente para aquellos que son maníacos depresivos estos ejercicios están contraindicados especialmente durante fases maníacas para todas las personas las meditaciones son bastante para todas las otras personas las meditaciones son bastante inofensivas y muy beneficiosas se experimenta dolores de cabezas en cualquier momento durante las meditaciones detente y descansa primera sección el primer ejercicio siéntate cómodamente y cierra los ojos coloca el enfoque de tu atención en otras palabras el contenedor alquímico de tu conciencia en tu suelo pélvico esta es el área de tu cuerpo en la parte más baja de tu abdomen en la cuna de tu pelvis encuentra un ritmo que sea placentero para ti y respira profundamente aunque cómodamente llevando la respiración a tu vientre al inhalar deja que la parte inferior del abdomen se expanda y mientras exhalas tira hacia adentro la parte inferior del abdomen esta forma de respiración se llama respiración abdominal y pueden sentirse extraño al principio después de un tiempo se sentirá natural y cómodo a lo largo de todos estos ejercicios es muy importante que todas las respiraciones sean suaves y cómodas nada debería forzarse en estas prácticas mientras inhalas imagina la energía de tu respiración llegando a cada rincón de tu pelvis la razón de esto es que estás causando que el segem se remueva y el segem o tu fuerza vital está acunado en la zona de la pelvis mientras exhalas mantén tu enfoque en la pelvis esto hará que la energía del segem se construya e intensifique en la área pélvica continúa esto por algunos minutos luego imagina un camino o canal de energía sutil que corre desde tu perineo hasta la parte superior de tu cabeza la corona el perineo está ubicado en el punto más bajo de tu torso a medio camino entre tus genitales y el ano luego hay un cambio ligero pero significativo en tu atención mientras inhalas mantén tu enfoque en la pelvis como antes pero cuando exhalas cambias tu exhalación el contenedor alquímico de tu conciencia hacia el canal esto hará que la energía del segem ingrese al canal y comienza a moverse hacia arriba mientras continúas exhalando mueve tu atención subiendo por todo el canal hasta tu cabeza luego repite el patrón de respiración de nuevo en otras palabras cada vez que inales cambias tu atención a la pelvis y manténla allí durante toda la inhalación al exhalar cambia tu atención al canal y comienza a mover tu enfoque por el canal hacia la cabeza repite tantas veces como sea necesario para sentir con claridad un movimiento de energía en el jet secundario en la cabeza estos ejercicios están construidos uno sobre el otro por lo que es importante dominar cada uno antes de proceder al siguiente asegúrate de sentir un movimiento definido en energía sutil en el jet secundario en la cabeza si no tienes una clara sensación de esto repite el ejercicio una y otra vez hasta que lo hagas una nota sobre sensaciones físicas incómodas ocasionalmente una persona puede experimentar tensión o dolor de cabeza por estos ejercicios esto puede ocurrir si hay tensión habitual en los músculos de la mandíbula la cara y el cuello ya que este tipo de tensión muscular tiende a limitar el movimiento de ese gem o fuerza vital mientras se mueve subiendo hacia la cabeza si experimentas molestias en cualquier momento durante estos ejercicios debes detenerte ponerlos a un lado y regresar a ellos más tarde si encuentras que este tipo de tensión surge cada vez que haces los ejercicios puedes intentar bostezar ya que bostezar ayuda a disminuir la tensión muscular en la cara las mandíbulas y hombros simplemente bostezas mientras inhalas y exhalas puede ser bastante efectivo y además de eso es divertido si la tensión persiste sugiero que cambies tu atención al área de tensión imagina que la tensión se disuelve se va con cada exhalación pruébalo por unos pocos minutos a medida que se disuelve este tipo de tensión muscular bastante bien el segundo ejercicio en este ejercicio básicamente haces lo mismo que hiciste en el primero excepto que el movimiento exegén es subiendo la columna vertebral o el jet primario siéntate cómodamente y cierra tus ojos coloca el enfoque de tu atención en otras palabras el contenedor alquímico de tu conciencia en el suelo pélvico encuentra un ritmo que sea placentero para ti y respira profundamente aunque cómodamente llevando la respiración a tu vientre al inhalar deja que la parte inferior del abdomen se expanda mientras exhalas tira hacia adentro la parte inferior del abdomen mientras inhalas imagina la energía de tu respiración llegando a cada rincón de tu pelvis la razón de esto es que estás como en el primer ejercicio haciendo que ese gem se remueva y se sacuda y el segem o fuerza vital se acuna en el área pélvica al exhalar mantén tu enfoque en las pelvis esto causará que la energía del segem se fortalezca o intensifique en el área pélvica continúa esto por algunos minutos entonces tu atención cambia un poco en las inhalaciones la tensión todavía está en la pelvis pero en las exhalaciones cambia tu atención a la columna vertebral y con cada exhalación mueve tu atención subiendo por la columna vertebral desde la base hasta la parte superior de tu cabeza luego que has percibido claramente este flujo de energía sutil procede con el siguiente ejercicio si no tienes una clara sensación de esto repite el ejercicio una y otra vez hasta que lo hagas el tercer ejercicio en este ejercicio sigues el mismo procedimiento como lo hiciste en el ejercicio número 2 con una diferencia cuando exhalas y la energía del segem o fuerza de vida sube por la columna vertebral la traes al centro de la cabeza en lugar del tope a medida que se trae la energía al centro de la cabeza le permite circular a través del cerebro percibiendo el movimiento de la energía siéntate cómodamente y cierra tus ojos coloca el enfoque de tu atención en nuestras palabras el contenedor alquímico de tu conciencia en tu suelo pélvico encuentra un ritmo que sea placentero para ti y respira profundamente aunque cómodamente atrayendo la respiración hacia el ventre a medida que inhalas deja que se expanda la parte inferior del abdomen y a medida que exhalas tira hacia adentro la parte inferior del abdomen mientras inhalas imagina la energía de tu respiración llegando a cada rincón de tu pelvis la razón de esto es que estás como en el primer ejercicio haciendo que el segem se remueva el segem o fuerza vital se acuna en el área pélvica al exhalar mantén tu enfoque en la pelvis esto causará la energía del segem se fortalezca o intensifique en el área pélvica continúa esto por algunos minutos después de unos minutos de fortalecer la energía en la pelvis estás lista para la siguiente fase en la inhalación la tensión todavía está en la pelvis pero en las exhalaciones cambia su atención a la columna vertebral el jet y con cada exhalación mueves tu atención por la columna vertebral desde la base hasta el centro de tu cabeza la energía del segem seguirá el circuito de tu atención y fluirá hacia arriba hacia el área central del cerebro entonces pausa por un momento y siente el flujo de energía mientras se mueve por sí mismo a través de diferentes áreas del cerebro el cambio se может puedes続ca en la caja del cuerpo en laisance articula– continúa esto por unos minutos hasta que sientas una clara sensación de energía moviéndose hacia arriba por la columna vertebral hacia el centro del cerebro. Segunda sección. Primer ejercicio, levantamiento de la serpiente única. En este ejercicio repites lo que hiciste en el último ejercicio de la sección anterior. Sin embargo, en lugar de llevar la energía al centro de tu cabeza, traes la energía arriba y sobre los dos hemisferios, justo debajo de la parte superior del cráneo. Este movimiento de la energía es similar a la cobra, en el sentido de que la cola de la serpiente se extiende hacia abajo a lo largo de la columna vertebral, hasta la base, mientras que la capucha de la cobra se extiende por los dos hemisferios del cerebro, manteniendo la energía con la imagen de una cobra. De esta manera produce un tipo particular de estimulación cerebral y es un precursor del áureus. Siéntate cómodamente y cierra tus ojos. Coloca el enfoque de tu atención, en otras palabras, el contenedor alquímico de tu conciencia, en tu suelo pélvico. Encuentra un ritmo que sea placentero para ti y respira profundamente, aunque cómodamente, atrayendo la respiración hacia tu vientre. A medida que inhalas, deja que se expanda la parte inferior del abdomen y a medida que exhalas, tira hacia adentro, la parte inferior del abdomen. Mientras inhalas, imagina la energía de tu respiración llegando a cada rincón de tu pelvis. La razón de esto es que estás haciendo que el sex-hem se remueva y el sex-hem o fuerza vital se acune en el área pélvica. Al exhalar, mantén tu enfoque en la pelvis. Esto causará que la energía del sex-hem se fortalezca e intensifique en el área pélvica. Continúa esto por algunos minutos. Después de unos minutos de fortalecer la energía en la pelvis, estás listo para la siguiente fase. En las inhalaciones, la tensión todavía está en la pelvis, pero en las exhalaciones, cambia tu atención hacia la columna vertebral, el jet, y mueve tu atención subiendo la columna vertebral, desde la base hasta un espacio por encima de los dos hemisferios del cerebro y directamente debajo de la parte superior del cráneo. A medida que sientes este espacio encima del cerebro, permítete sentir el movimiento de la energía. Imagina la forma de esta energía como una cobra con su capucha extendida. El segundo ejercicio, las dos serpientes. En este ejercicio se asume que has experimentado exitosamente la serpiente única en el ejercicio anterior. Si no has experimentado claramente la serpiente única, regresa a los ejercicios anteriores, antes de continuar. En el manuscrito encontrarás una descripción de las serpientes negra y de oro. La serpiente negra se levanta a través del camino lunar en el lado izquierdo del jet y está conectada con la oscuridad del vacío o la creatis de toda la creación. La serpiente de oro se eleva a través de la vía solar en el lado derecho del jet y está conectada con la luz. En cierto sentido, las dos serpientes son opuestos alquímicos y cuando traes dos opuestos juntos dentro de un contenedor alquímico, está la posibilidad de una energía inmensa. En este entrenamiento preliminar estarás provocando que la energía del segem se divida en dos diferentes corrientes de energía. A medida que la fuerza vital se eleva en el jet, se necesitan dos caminos distintos al tiempo que paralelos. La serpiente negra se eleva desde el lado izquierdo de la base del jet, mientras que la serpiente de oro se eleva desde el lado derecho del jet, también desde la base. Sin embargo, como estás continuamente levantando el jet hacia la cabeza, se cruzan una sobre la otra cuando entran a los chakras. Por lo tanto, la serpiente de oro cruza por el lado izquierdo del jet cuando entra en el chakra sexual y la negra cruza por la derecha. A medida que suben más arriba por el jet, la serpiente de oro vuelve a cruzar por la derecha y cuando entra en el plexo solar, la serpiente negra vuelve a cruzar por la izquierda. Luego la serpiente de oro cruza por el lado izquierdo mientras entra al corazón y la negra cruza por el lado derecho al entrar en el chakra de la garganta. La serpiente de oro regresa por el lado derecho, el jet, y la serpiente negra regresa por el lado izquierdo. Finalmente se encuentran en el centro de las cabezas con la serpiente de oro flotando por el lado derecho mientras que la serpiente negra se cierne sobre el lado izquierdo. Ambas se miran, una a la otra con la glándula pineal sentadas entre ellas. El manuscrito brinda más instrucciones sobre cómo hacer esta práctica. El propósito de este ejercicio, sin embargo, es solo para familiarizarte con el fenómeno de elevar ambas serpientes subiendo por el jet y entrando en la cabeza. Para hacer el ejercicio, siéntate cómodamente y cierra tus ojos. Coloca el enfoque de su atención, en otras palabras, el recipiente alquímico de tu conciencia en tu suelo pélvico. Encuentra un ritmo que sea placentero para ti y respira profundamente, aunque cómodamente, atrayendo la respiración hacia el vientre. A medida que inhalas, deja que se expanda la parte inferior del abdomen y a medida que exhalas, tira hacia adentro la parte inferior del abdomen. Mientras inhalas, imagina la energía de tu respiración llegando a cada rincón de tu pelvis. La razón de esto es que estás haciendo que el seg-hem se remueva y el seg-hem o fuerza vital se acuna en el área pélvica. Al exhalar, mantén tu enfoque en la pelvis. Esto causará que la energía del seg-hem se fortalezca o intensifique en el área pélvica. Continúa esto por algunos minutos. Luego de unos minutos de fortalecer la energía en la pelvis, estás lista para la siguiente fase. En las inhalaciones, la tensión todavía está en la pelvis, pero las exhalaciones mueve tu atención hacia la base del jet. A través del poder de la intención, voluntad, imagina a las dos serpientes siendo cargadas con la energía de la respiración. Mientras continúas exhalando, envía la energía a través de las dos vías de las serpientes. Imagínate, está claramente en tu mente como sea posible, sintiéndolas cruzarse en cada uno de los chakras y finalmente terminando en el centro de la cabeza. Continúa la práctica hasta que tengas una sensación clara de las dos energías similares a serpientes que corren subiendo la columna vertebral hacia la cabeza. Permítete sentir el movimiento de la fuerza de la vida en estos dos caminos mientras las serpientes se retuercen en tu respuesta a tu respiración. ¡Gracias! ¡Gracias!